Ta, 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 cuatro paquetes de tap, que tengo el chocho cocido de tanto follar, 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 follar es bueno meter la fija con el juguero, te va, te va, te da gustito, de ver que esto está muy calentito Oh, galopé, esto es lo de mi tipo de galopina, la polla se me empina Ta, 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 pa, cuatro paquetes de tap, que tengo el chocho cocido de tanto follar, 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 follar es bueno meter la fija con el juguero, te va, te va, te da gustito, de ver que esto está muy calentito Oh, galopé, esto es lo de mi tipo de galopina, la polla se me empina Ta, 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 pa, cuatro paquetes de tap, que tengo el chocho cocido de tanto follar, 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 follar es bueno Meter la pija con el juguero Te va, te va, te da un poquito Te deja el cacho muy calentito Ay, galope, es para verificarte Galopina, la voy a ser mentira Tala, tata, tala, tala, tata